El dengue fundamentalmente llama mucho la atención porque es el paciente que va a tener fiebre pero con dolor de cabeza, dolores musculares, pero es muy extraño, no imposible, pero es muy poco probable que tenga síntomas respiratorios. En cambio, en el caso del sarampión, lo más característico, lo fundamental es la clínica respiratoria de tos, el toque conjuntival y la erupción en el caso del sarampión es muy característico que en el momento que aparece la erupción se dispara más la fiebre, o sea, hace un pico de fiebre. En cambio, en el caso del dengue, ya los primeros días es que tiene el paciente fiebre y generalmente cuando está en la fase de efervescencia cayendo la fiebre es que aparece la erupción. Pero fundamentalmente, en el caso del sarampión, predominan los síntomas respiratorios a diferencia del caso del dengue. Más allá de esto de la clínica, bueno, tenemos elementos después del examen y laboratorio que pudieran ayudar a hacer el diagnóstico diferencial.